Es momento de ponerte en sintonía de tu programa. Es momento de ponerte en sintonía de tu programa. Bienvenidos. Así arranca. La tarde es tuya, con JP. Música, noticias y las mejores entrevistas. La tarde es tuya. Linda tarde para hablar de música, ¿eh? La tengo en línea a Nati Ferrero. ¿Cómo le va, Nati? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto estar hablando contigo. Si te digo Florida, no conocés San Cono. Me parece que conocés poco por acá, ¿no? Conozco poco. Y aparte, imaginate los recuerdos que tengo de la noche, de ir a algún show y volver a la misma noche. Imaginate que poco, pero... Tengo un recuerdo, sí, de una Navidad en particular en la que pasé con mi familia en Montevideo y después nos fuimos a Florida a una fiesta que habían armado una carpa en las afueras de la ciudad. Sí. Lo organizaba una familia de allá y la verdad estuvo increíble. La gente la pasó re bien y los juegos también. Pero me acuerdo que fue un viaje larguísimo esa noche. Locuras que hacía uno. Andar por el interior. Sí. ¿Cómo? ¿Perdón que no te escuché? Que es lindo andar por el interior. Estamos arquete igual. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, imaginate que nosotros íbamos de madrugada. Claro. Así, todos muertos. Pero re contentos, sí. Me encanta, obvio. Amo viajar por el interior. Bueno, ¿y cómo te lleva ahora esta vida de pandemia? Que a todo el mundo nos tiene medio complicados, medio locos. Vos, como sos artista, música, me imagino que está complicado. Hace falta el contacto con el público, ¿no? Totalmente. Hace un año que no estoy cantando, más de un año que no estoy cantando, con la banda. Lo único que pude hacer el año pasado es junto con tres chicas más. Hicimos un show en el Antel Arena que se llamó Pibas, el show. Sí, sí. Junto a Clipper, August Morales y Soler Ramírez. Hicimos temas de las bandas de cada una. De cada una. Y bueno, fue como que es el momento que nos pudimos sacar las ganas de cantar, pero siempre con esta locura de la pandemia, de la separación. Y bueno, con que la gente anda con miedo y todo eso. Pero la verdad, o sea, intento, como una estrategia para sobrevivir mental y emocionalmente, ver este momento como, bueno, son cosas que pasan más allá de uno. Y bueno, aprovechemos este momento. Aparte son cosas que pasan, pero no sabemos el horizonte, si es mañana, si es el trimestre, si es el año que viene, ¿cuándo se va a reactivar todo esto? Y aparte que, o sea, realmente los artistas nunca, no la vimos venir una cosa así, ¿viste? Claro. O sea, de todo, estabilidad emocional, económica. Es tremendo. Pero está, bueno, es lo que nos toca y no sé, creo que hay que verle las cosas positivas, para verlo como una oportunidad. Y bueno, ¿qué tengo tiempo de hacer hoy que antes no tenía? Hablando con varios músicos, me decían que no es lo mismo el streaming que el contacto directo con la gente. Ay, obvio que no decía nada que ver. Igual yo tengo miedo que el mundo del futuro, ¿viste? De los niños. Sí. Como que para ellos, no sé si no le den valor o que ya no haya un video en vivo, pero para mí eso como que no se puede perder porque es la magia de todo. No, no, me parece una locura. O sea, deseo realmente que nunca pase. Pero siento que vamos un poco para ahí, como sociedad, ¿viste? Como a enfriarnos. Sí, también. Exactamente. Aparte, con todo esto de la pandemia, la gente está asustada. Aparte, yo me imagino, en el Antel Arena, la gente fue, pero está con un poco de miedo. Sí, y o sea, súper separados, ¿no? Claro. O sea, tenían dos butacas para todos los costados, para adelante y para atrás. No te podías sacar el tapabocas, no te parás. O sea, te podés parar en la silla, levantarte, pero nada que ver a un show anterior pre-pandemia que todo el mundo junto y otra, ¿no? Totalmente distinto. No sé, hay dos chances. Que esto que nos deje una huella y que la gente siga con miedo o que, bueno, en algún momento recuperemos algo de lo que era común antes, ¿no? O sea, yo igual siento que la gente debe tener ganas de salir y de compartir con otros y de ir a cosas masivas. Y nada, lo veremos cuando abra esto, ¿no? Pero ya en otras partes del mundo, viste, se están haciendo cosas, por suerte. De a poquito se está haciendo, en Francia, en Israel, de a poquito se están levantando. Acá siempre... España. Exacto. Esperemos que pronto, no sé si este año, fin de año, se abra un poquito la puerta para todo porque todo el mundo necesita laburar. Tal cual. Sí, sí, sí. Está crítico en ese sentido para la gente de acá, ¿no? Y sobre todo para los técnicos, para... Está heavy. Sí, sí. Tenemos que sí. Contame un poco, Nati, los comienzos tuyos en la música. El otro día escuché la nota con Jimmy Castillo. Fueron medio duros los arranques tuyos, ¿no? Como todos los músicos, complicado primero, ¿no? Sí. Bueno, igual dentro de todo yo no me puedo quejar porque la verdad que, no sé, hay músicos, hay cantantes que están toda la vida para, no sé, tener algo de éxito o para poder vivir de la música. Y de repente lo hacen con un hobby. Yo empecé realmente como si fuera un hobby. O sea, yo tenía mi trabajo, tenía un buen sueldo y estabilidad. Y, está, en ese momento surgió de hacer, de empezar a cantar. Yo cantaba hace miles de años. O sea, hacía tiempo que iba a clase de canto, pero siempre me lo había tomado como un hobby. Y esto fue como, se abrió una puerta, una invitación a, bueno, esta es tu oportunidad si querés cambiar de vida. Y, está, fue que medio que la tomé. Fue un poco así. Pero sí, el primer año fue todo de, de ir mucho al interior. Claro. Y fue tipo, eso, morirte de frío y ir a lugares así, no tan, quizás no tan guau. Y después empezó a pasar esto del boom de la cumbia pop. Y bueno, medio que fuimos subidos a esa ola. En el 2016 empezamos a viajar a Argentina. y ahí sí, se volvió mi trabajo. Ahí sí fue como un cambio drástico en mi vida. ¿Te acordás, Nati, la cantidad de show que hiciste en el que hicieron en una noche? Lo máximo que conté en una noche fueron siete. Claro. Pero igual, no en una noche, sino que también durante el día, ¿no? O sea, empezamos de día y terminó de madruga al otro día. Y en un momento yo dije, no quiero hacer siete shows en una noche porque la verdad que es contraproducente y es malo para... Claro, como que ya no tenías las mismas ganas cuando habías empezado. Entonces dije, bueno, tres máximo para mantener la energía arriba. Claro. Obviamente que en ese momento queríamos aprovechar todo lo que saliera y queríamos ir a estar en todos los lugares que nos diera la posibilidad. Pero, pero está, como que veía eso, que se resentía un poco la energía y la entrega que uno daba. Entonces, me pareció mejor hacer menos, pero con un poco mejor calidad. Y después, en un año, contamos más de 350 shows. Muchísimo. Un disparate. Una locura. Sí, sí. Creo que lo reaprovechamos. Fuimos de las bandas que más trabajamos, que más shows hicimos. La verdad que sí. Aparte de recorrer a Argentina, recorriban prácticamente todo el país, ¿no? Sí, sí. O sea, Uruguay no nos quedó en un departamento sin ir con la banda. Y, bueno, hicimos también a Argentina, prácticamente casi todas las provincias. Creo que nos faltó un par. Sí. Tierra del Fuego, ahí. Pero la verdad que recorrimos todo. Después también fuimos a Chile y a Bolivia. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Y en Chile también nos sorprendió porque no teníamos idea de que se escuchaban las canciones. Nos pasó este, fenómeno de como que las canciones se colaron solas en distintos países. Y no sé, por ejemplo, había una que estaba en una telenovela chilena que era muy vista y está, viste, llegué, me acuerdo, y fui a comer y estaba sonando en el restaurante y estaba sonando mi mano arriba. Cosas así como que, guau, qué linda. Este año, Nati, te lanzaste como solista. ¿Ya tenías tu primer sencillo? Sí, sí, empecé a sacar canciones como solista desde hace unos meses y bueno, es como una nueva etapa, algo que tenía ganas de hacer. Ya sabemos que no hay boliches, o sea que va por otro lado la cosa y yo tenía ganas de meterme en la composición, cosa que no había hecho hasta ahora. abrí mi canal y empecé a sacar temas y la idea es como hacer colaboraciones con otros artistas. Sí. De hecho, estoy preparando cosas con artistas. Ya hice con un par de chicas acá en Uruguay, perdón, y con, bueno, y con las chicas de Pibas, con Sole, con August, de Dame Cinco, y con Clippers. Sí. Y la idea es ahora preparar algo con artistas de afuera, de Argentina y de otros países. Eso es un poco lo que estoy preparando ahora, como para lanzar en unos meses. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Bien, ¿no? Sí, sí. Es algo como que aprendí que es importante darle bola. Al principio era súper, o sea, no le daba mucha pelota y después me di cuenta que era como el canal para llegar al público y que se interesaran y supieran en qué ando y eso y mantenerlos como interesados con contenido que les entretenga o lo que sea y empecé a darle más bola. Está bueno sacar sencillos, sacar música mientras no se pueda tocar en vivo por el momento lo que hay, pero yo pienso que septiembre, octubre, esto de a poquito, obviamente con las restricciones se va a levantar así todo el mundo porque aparte la gente tiene necesidad de escuchar música en vivo. Además, es como que ¿qué haces? Decís ¿dónde lo voy a presentar los temas? Eso es como terrible incertidumbre que creo que por eso muchos artistas están como esperando, ¿no? Cuando se abra todo el mundo va a sacar temas, va a tener un montón de material, pero claro, pasa eso, ¿no? Como que te quedás un poco esperando a ver si será este el momento como que no sé, siento que el invierno por lo menos un par de meses, dos o tres meses no sé, yo sacaría algo más como para escuchar ¿entendés? que para bailar como bueno voy a hacer otras cosas o voy a proponer otro tipo de canción, ¿viste? En vez de una tipo muy boliche, algo más balada, por ejemplo, algo como que permitirme hacer esas cosas me parece que está bueno. ¿El nombre es relajada? ¿El nombre de la última canción? Sí, porque me imagino que fue muy relajada, fue que mano a mano con quien, a ver, contame un poquito más de la chica esta que estuvo contigo. Bueno, mirá, a Dayami la conocí a través de redes sociales, es una rapera de acá, uruguaya, y bueno, me gustó lo que hacía, o sea, ¿viste? Lo del freestyle está muy de moda y como, yo siento que también tengo como que yo evolucionar, ¿no? Y como ir, ver cuáles son mis límites y seguir para adelante y me gusta esto de hacer colaboraciones porque es como que me salgo de mi zona de confort, ¿viste? Y tengo que ir a otros estilos, ¿viste? El estilo de relajada es urbano, es reggaetón y tiene las partes estas rapeadas y bueno, como me gustaba por ese lado, ¿viste? Como que yo la re, la encontré así, me la mostraron y dije, pa, qué más que, digo, yo no puedo rapear así o ser el freestyle. Entonces, está de más tipo colaborar con alguien que tenga ese talento, como que siento que nos potenciamos y que como crecemos las dos. Y sí, la temática es un poco eso, ¿no? Como que, uff, quiero salir un poco de esta nube de miedo y de caos en la que estamos metidos y llevar a la gente a un mood más relajado y pensar en otras cosas. La gente, si quiere escuchar relajada, decime tu Instagram y vos en el canal de YouTube también. Bueno, me pueden encontrar como Nati Ferrero, en YouTube y en redes, en todas mis redes estoy como Nati Ferrero y en Instagram, que es la que más uso, estoy como Nati Ferrero y on bajo. Tiene muchas reproducciones relajadas lo que estaba viendo. Sí, sí. ¿Viene bien? Viene bien, viene bien. La verdad que sí. Hay que seguir por ese camino que por el momento es lo que hay. Por el momento, sí. Esperando que abra pero ya te digo, hay como muchas ideas de colaborar con gente, de hacer cosas, probar cosas nuevas. O sea, no pienso bajar los brazos por más de que esté la copa del viento no a favor. Sí, claro, esa es la idea. La verdad que sí. Me encantaría ir por ahí. Eso te iba a decir, esperemos pronto tomarte por acá por Florida y que sigan los éxitos. Yo pienso que... ¿Que la gente ahí de Florida le gustaría? Yo creo que sí, creo que sí. O sea, tienen ganas de salir un poco. Tienen ganas de hacer los envíos. Aparte, hay lindos lugares para tocar, ya sea el Teatro 25 de Agosto, hay bolichitos, hay pavosito chiquito que se puede... Obviamente con sus protocolos pero la gente quiere estar comiendo, quiere estar tomando algo y quiere estar viendo a alguien cantar. Me encanta. Ojalá, ojalá, ojalá pronto pueda ir por ahí. Nati, te agradezco esta nota, esperemos pronto verte por Florida porque la gente como tanto acá en Florida como todo el interior, como todo el mundo, tiene ganas de ver música en vivo. Bueno, yo quiero mandarle un beso grande a toda la gente de Florida y espero pronto estar por ahí cantando. Hay mucho pausito, hay mucho lugar para tocar, vamos a hacer los contactos para que pronto andes por acá. Me encanta, te encantó, por supuesto que sí. Este año no es se escucha fuerte algo poderoso no hay a mí la tinta de ti solo quiere salir ya no le importa más nada está relajada sale con la vida solo quiere salir ya no le importa más nada se siente más linda está relajada sale con una amiga todo el fin de semana no cree en el amor ya está lastimada solo quiere salir ya no le importa más nada se siente más linda está relajada sale con una amiga todo el fin de semana no cree en el amor ya la lastimaron con ella jugaron ya no pierde el tiempo las reglas cambiaron brindos sin confianza solo le fallaron y a ti te olvida después de lo acabo le da hasta abajo con un movimiento duro ella no disimula no perrea en lo oscuro sorry si pensaba que todo eso era tuyo ya no cree mentira papi deja ese llamullo ahora se va de cacería como una loba por la luna atraída sale de noche vuelve de día quisiste apagarla pero ella sigue encendida ahora sale de cacería como una loba por la luna atraída sale de noche vuelve de día quisiste apagarla pero ella sigue encendida solo quiere salir ya no le importa más nada se siente más linda está relajada sale con amiga todo el fin de semana no cree en el amor ya está lentimada solo quiere salir ya no le importa más nada se siente más linda está relajada sale con amiga todo el fin de semana no cree en el amor ya no esté llamando no va a contestarte si quiere volver ahora es demasiado tarde rompe pa' la calle siente no tiene techo no tiene ese dolor rompiéndole en el pecho solo chill chill está sintiendo su feel feel relajada siendo real real no tiene tiempo para un gil no no tiene tiempo para un gil ahora sale de cacería como una loba por la luna atraída sale de noche vuelve de día quisiste apagarla pero ella sigue encendida solo quiere salir ya no le importa más nada se siente más linda está relajada sale con amiga todo el fin de semana no creen en el amor ya está la intimada solo quiere salir ya no le importa más nada se siente más linda está relajada sale con amiga todo el fin de semana no creen en el amor nadie nadie hasta aquí en la compañía de la tarde es tuya nos escuchamos muy pronto excelente día la tarde es tuya no creen en el amor tuya no creen en la ciencia 關adome no creen en el amor en зал 戴ame